Hace más de dos meses, antes de irme por una crisis depresiva, les conté que estaban haciendo un live action de cómo entrenar a tu dragón. Resulta que justo cuando vuelvo a la realidad, anuncian qué actores van a ser de los protagonistas y no todos están muy felices que digamos. Por una parte, mi compa Elipo será interpretado por este pibe de aquí llamado Mason James, el cual tiene actualmente 15 años y acto en películas como El Blackberry. ¡Mira tú esa cabellera! Pero quien ha recibido la mayor parte de críticas es la actriz que interpretará a Astrid, la cual no es más que Nico Parker, de 18 años que, si no te suena mucho, salió recientemente en The Last of Us como la hija del padre de toda Latinoamérica, Pedro Pascal. El problema principal de muchas personas ha sido el color de piel de Parker, que dista mucho de la cultura nórdica que quiere representar la historia original. Otros simplemente dicen que un live action de esta película en particular es completamente innecesaria y les duele que Dreamworks se suba al tren de Disney al sacar adaptaciones en vida real de sus clásicos animados. Miren todo el revuelo que causó la sirenita. Mientras que algunos argumentan que están en la obligación de apegarse al material original a ser una adaptación de la cultura nórdica, otros dicen que si los dragones no son reales, entonces no hay problema si de todas formas cambian ciertas cosas de los personajes. Mi opinión que nadie preguntó es que es una película. Tampoco creo que sea tan importante. Igual todos somos humanos, eventualmente vamos a morir y el color de piel de la actriz de Astrid no va a cambiar eso. La verdad, este era un asunto que en un principio me importaba mucho cuando adaptaban personajes de cómics o películas animadas, pero con el tiempo y todo lo que ha hecho Disney, prefiero ver estos dos mundos, el real y el animado, como cosas completamente diferentes. El resultado de uno no tiene por qué afectar tu visión del otro. Casi como si los live actions solo fueran fanfic con presupuesto. Suena una perspectiva bastante conformista, pero es que si me amargo la asistencia por decisiones de ejecutivos en Hollywood, entonces estaría molesto a las 24 horas del día. Igual si no estás de acuerdo conmigo puedes hacérmelo saber acá abajo en los comentarios que con mucho gusto podremos debatir el respeto en un duelo a muerte con cuchillos. Si algo me importa de todo esto es ver cómo hace Nachimuelo. Aún tengo traumas con el Sonic feo.